¡Hola de nuevo! Somos Gabi y Almero. Ok, hoy vamos a ver la siguiente clase de T.W.I.N. Esta es la clase número 4. Pero antes de eso, tenemos que ver el homework. Acordate que siempre empezamos la clase chequeando la tarea. Exacto. Una de las tareas que tenían en la carpeta, les dijimos que va a ser para entregar cuando nos volvamos a encontrar. Así que esa no la vamos a corregir todos juntos. Y si se acuerdan, en el aula virtual había un juego y una sorpresa. Si el juego te gustó, si jugaste y te acordás que era, que lo estamos mostrando, ese juego de la memoria, escribinos algo en el chat. Y también cuéntenos en el chat si vieron la sorpresa y de qué se trataba. Les vamos a dar unos momentitos para leer los comentarios de ustedes. Gabi, yo tengo ganas de ver la sorpresa de vuelta, aunque sea un cachito. Sí, es re divertida, tenés razón. Abrámosla. Es un video. ¡Wow! ¿De qué será? A es for arm, I am strong. B, here's my belly button, where is yours? C, for cheeks and also chin. Some have dimples that go in Here they are, my two eyes My fingers can't touch the sky Let's reach down to the ground That's a sound I am me, I am me This show is so funny I can kick the ball like this My lips throw a kiss And I Ok, una cosa, si tenés ganas de saber bien qué quiere decir cada palabra Las podés googlear, las podés buscar en un diccionario Si lo estás viendo con alguien en el video, le podés preguntar también Pero en realidad a nosotros no nos interesan tanto cada palabra en particular Si las aprendes mejor, si las conoces está buenísimo Pero lo que más queremos hacer es reflexionar en ese nombre de esa letra Y a qué palabra corresponde Pero solamente para saber que esa palabra comienza con esa letra ¿Sí? Por ejemplo ¿Te acordás de alguna de las que viste? Eh, yo me acuerdo de una que pasó recién K is for keys Oh, K ¿Lo seguimos viendo? Dale, veamos un poquito más ¡Gracias! 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 T-U-V-X-Y-NZ Together A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S T-U-V W-X-Y-N-Z Si te gusta cantar, es una forma que podés usar con el video para practicar las letras y los sonidos. Igualmente, me parece que con esto va a haber que hacer algo más. Sí, hoy en el aula virtual tenemos una tarea especial que está relacionada con este video. Fíjense, Class 4, Homework, hay un nuevo online practice llamado ABC Video Complete the Verses. Vamos a ver de qué se trata. Volvemos a tener el video, que era la sorpresa de la clase pasada y que vimos recién, y nos pide que completemos partecitas de la letra de la canción. No está toda, porque es larguísima, pero elegimos algunas letras y hay que completar los versos de esa parte de la canción con las palabras que faltan. Entonces, el desafío es con A, C and R. Necesitás llenar el espacio con la misma palabra que aparece en el video. Y hay una parte especial de la tarea que dice, Now, let's invent a new verse. Invent. Ahora no lo vas a buscar en el video, lo tenés que inventar vos. ¿Qué vas a inventar? Un verso nuevo. Entonces, vas a elegir una letra y vas a poner, ¿de qué palabra estoy hablando cuando uso esa letra? Ojo, no vale usar una que ya aparezca en el video. Ah, tal cual, porque dice, Invent, pensá la voz. Exacto. Gaby, ¿qué pondrías vos? C is for cake. Yo me iría a poner mi nombre, iría con V. V is for violin. Great, yes. Y cualquier cosa, siempre acuérdense que hicimos los pictograms, la primera clase, y ahí tuvieron que pensar un montón de palabras con letras diferentes. Si te animás ahora, mientras vamos buscando cómo seguir con la clase, en el chat ponenos algo de esto. Bueno, fíjense, la clase de hoy empieza con un handout que se llama Remember Possessive Objectives. Ah, yo me acuerdo, porque cuando decía Remember, ya había dibujado el resaltador. Algo importante iba a pasar. Exacto. Cada vez que tengamos Remember y la lamparita, preparamos el highlighter, el resaltador. Bueno, lo primero que encontramos acá son preguntas y respuestas. We have questions and answers. What's your name? My name is Vero. Fíjate que Gaby preguntó usando your, porque ella quería saber mi nombre. Pero cuando yo respondí, hablé de mi nombre, así que dije my. Y esas mismas palabritas que tenemos marcadas, las podemos ir resaltando. Fíjense que cambia la palabra que usamos en la pregunta y en la respuesta. Ojo, cuando ustedes completan, no vayan a poner my name is Vero. No, pará, que Vero sé yo. Claro, cada uno pone su propio nombre. Y me parece que Gaby es medio curiosa hoy, porque sigue preguntándome cosas. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ah, pero me falta una palabra en esta pregunta. A ver si nos ayudan con el chat. What's your favorite football team? Y antes preguntamos, what's your name? Claro, de vuelta vamos a usar, what's your favorite football team? Mmm, my favorite football team is Argentina. Ok. Porque yo no soy muy futbolera. Ah, bueno. Entonces más que poner Boca, River, que no, el mundial me repopa. Obvio, sí. Y si a los chicos les gusta un cuadro de fútbol, pueden poner ese. Si te lo hago a vos, what's your favorite football team? Oh, my favorite football team is Huracán. Yo sabía que te ayudó. Ok, and now one more question. What are your favorite things? Mmm, can I write about a pet? Yes, of course you can. My favorite pet, no, my favorite thing. My favorite thing is my turtus. Ok. Tengo un serum nuevo, también lo podría haber puesto. My favorite thing is my cell phone. Y entonces... Ah, si las pongo las dos. Claro. My favorite things are my turtus and my new cell. Excelente. Entonces, fíjense que esta pregunta, what are your favorite things, la podemos contestar hablando de una cosa o de varias, le seguimos nosotros. Bien, vamos a sacar ahora una conclusión. Primero que nada, ¿qué tipo de preguntas son las que estuvimos haciendo en este caso? Name, favorites. Son preguntas personales. Yeah, information. Claro. Entonces, vamos a completar. When we ask and answer, personal information questions. Preguntas, información personal. Y me parece que ahora es fácil porque lo tenemos resaltado. Claro. Le vamos a prestar atención. Fíjense, resaltamos estas palabritas. Your, my. Les vamos a contar que este tipo de palabras se llaman possessive adjectives. Porque dicen, ¿por qué dicen de quién son las cosas? Claro. Name, your name. Name, my name. Y ahí sabemos de quién es ese nombre. Es tuyo, es mío. Y they are possessive adjectives. Exactamente. Y esta conclusión la vamos a resaltar. So, please highlight it. Wow. Great. Nuestra próxima actividad sigue trabajando esto de personal information. Información personal. Les vamos a mostrar el siguiente handout. ¿Podrán adivinar de quién vamos a hablar? Hay una cita. Es un personaje del libro. Sí. A ver quién encuentra primero el nombre. Dígalo ya en el chat. Yo me acuerdo de Ben. No, no es Ben. Me acuerdo de... Ay, no me acuerdo de nadie más. ¿Mónica? ¿Será Mónica? A ver. Ay, busquemos. No, esa no es Mónica. No. Ay, ¿quién lee? Look, it's Gemma. Wow, Gemma. Okay. Now, let's read the activity. Imagine you are talking to Gemma. Order the following questions to ask her her personal information. Then read the sentences below and copy them to answer the questions. Entonces, primero vamos a ordenar las preguntas. Y una vez que tengamos todas las preguntas, nos vamos para abajo. Y ahí abajo vamos a buscar la respuesta y la escribimos en el lugar que le corresponde. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con la primera. Esta es re fácil. La vimos recién en el handout que completamos. ¿Se acuerdan cómo era? What's your name? Claro. Bien, vamos ahora a la siguiente. Number two. Esta ya no es tan fácil porque es medio larga. Es larga. Y la primera palabra que aparece ahí es spell. Nosotros estuvimos repasando que spell es cuando nos piden deletrear algo. Yo me acuerdo que en el de Classroom Language decía algo así como How do you spell? Excelente. Qué buena memoria, ¿verdad? How do you spell? Pero acá hay más palabras. Sí. ¿Qué le estamos pidiendo que deletre en este caso? How do you spell? Look. Your name. Oh, ok. How do you spell your name? Next. Number three. Esta la vimos la clase pasada. También. ¿Se acuerdan cuando vimos countries, nationalities? ¿Cuál era la pregunta que hacíamos? Si te animás, te damos un ratito y escribir en el chat. ¿Qué le estamos pidiendo que deletrear algo así como un ratito y escribir en el chat? ¿Qué le estamos pidiendo que deletrear algo así como un ratito y escribir en el chat? ¿Qué le estamos pidiendo que deletrear algo así como un ratito y escribir en el chat? Uy, esta es re larga. Dice, brothers, sisters. Veo una frase que ya conocemos. Have. Have you got. Y queremos preguntar si tiene qué. Have you got any brothers or sisters? Right. Es una pregunta de la familia. Have you got any brothers or sisters? Uy, esta que viene parecida también. Es verdad. También tiene have got. Entonces, va a empezar igual. Va a empezar con have you got. Y ahora preguntamos por mascotas. Entonces va a ser have you got any pets? Igual, pero con pets. Claro. Have you got any brothers or sisters? Have you got any pets? Right. The next. Ah, esta me la hiciste hace rato. Es verdad. También la practicamos antes. ¿Se acuerdan cómo era? Y hay una palabra de WH. ¿Viste que se llama primero? Sí, tengan eso en cuenta. What la vamos a usar para empezar. Y seguía. What are your favorite things? Ay, genial. Si yo hablara de mí. My third is my new cell phone. Excellent. Then. Tenemos like, que también es algo que repasamos la clase pasada. Y el año pasado cuando trabajamos comida, un montonazo. Un montonazo lo estudiamos. Yes. Do you like purple? Uy, esta también me suena esta frase. Y porque ya hemos hablado. Bueno, I can use a computer. Claro, lo usábamos para hablar de abilities. Pero como esta es una pregunta, voy a empezar con can. Ah, ese es un cambio importante. Can you use a computer? Can you use a computer? Y la última. Otra vez con WH. Yo veo una palabra ahí para empezar. Es el what. What. ¿Se acuerdan de esta palabra? Doing. ¿Para qué la usábamos? ¿Se acuerdan? ¿Vieron? Yes. Actions now. What está pasando ahora. What are you doing? At the moment. At the moment. Yes. What are you doing at the moment? What are you doing at the moment? Great. So, now we have ten questions. And we have to copy the answers. Yo me acuerdo de la primera pregunta. ¿Cuál era? Pero buscate las respuestas porque así vos las podés ir buscando. Yo estoy segura que la primera pregunta era What's your name? A ver en el chat quién es la primera persona en descubrir la respuesta a What's your name? Great. My name is Gemma. Excellent. Esta es la respuesta que vamos a copiar. Now, the next question. How do you spell your name? Spell. Está pidiendo que lo deletremos. Claro. Y te acordás que cuando deletreamos nosotros sabemos que lo vamos a escribir con imprenta mayúscula y lo separamos con un guioncito. Claro. Es lo que vemos acá. Esa es la forma de representarlo de forma escrita. Si estuviéramos hablando diríamos G-E-M-M-A O podría decir G-E-M-M-A Tal cual. Next. Where are you from? Me parece que para encontrarla puedo usar la palabra from de pista. Re. A ver si encontramos alguna frase que tenga la palabra from. Uy, no me acuerdo que no sonó. No, no hay ninguna. Ah, pero te acuerdas que hay otra forma de responder esta pregunta que no usábamos en from. El from era con el country. Yeah, the country. ¿Dónde habrá una nacionalidad ahí escondida? Here, English. English. I'm English. So, where are you from? I'm English. The next question. Tiene que ver con los años. Claro. Un número necesitamos. How old are you? ¿La encontraron? Yes, I'm 11. Wow, I'm 11. Y acuérdense que la frase years old la podemos usar o no. Puedo decir I'm 11 years old o solo I'm 11. Then. ¿Sabes que a mí me gusta poner los números en letras? Me parece re buena idea. Porque así practicamos más. Sí. Entre paréntesis. Bueno, otra vez. Se puede poner también. Creo que a Velo le gusta más así. Me parece que a Gaby me conoce un poco. I'm 11. Excellent. Esta me copo cuando la armamos. Have you got any brothers or sisters? Yo me acuerdo lo que decía Gemma Jackson, Felix Jackson. Claro, con el apellido nos habíamos dado cuenta que eran hermanos entre ellos. A ver si nos habla de Felix, de su hermano en algún lado. Y ahora decía, have you got any pets? Pets. A dog is a pet. Yes, very good. So the answer is, I've got a dog called Smarty. Great. ¿Qué será lo que le gusta a Gemma? What are your favorite things? Let's see. Ah, y era obvio. Yes. My favorite thing is my dog. Let's cop it. Mira, para las dos que vienen, yo les voy a dar una ayudita. Dale. ¿Te parece si marcamos el do con un color? Sí, me parece re buena idea. Vamos a marcarlo así con rojo. Y yo ya que estamos, iré a la próxima y marcaría el can. Dale. Porque pasa algo como parecido en estas preguntas. Do you like purple? Claro. Veamos si encontramos la respuesta. Fíjense. Yes, I do. Esto es súper importante. Siempre, 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 siempre que contestemos con yes or no, hay que prestarle atención a la primera palabra en la pregunta porque nos va a ayudar a armar la respuesta. Entonces, do en la pregunta y en la respuesta vamos a poner también ese do. Do you like purple? Yes, I do. Then, can you use a computer? Va a ser algo parecido. Si sabemos que la pregunta empezó con can, vamos a tratar de identificar una respuesta que también tenga esa palabra. ¿La viste, Belón? Yo ya la vi. ¿Alguien la encontró en el chat? Ok, yes. Yes, I can. Yes, I can. Estaba re contenta cuando contestó eso. Yes, I can. Y nos quedó la última. What are you doing at the moment? Yo me reacuerdo que el año pasado la pista no era toda una palabra, era una partecita de la palabra. Claro. Ese I-N-G. Exactamente. Este I-N-G nos ayuda a darnos cuenta que hablamos de algo que está pasando en este momento. Actions now. Entonces, fíjense en la respuesta, I'm doing my homework. Ok. Wow, lots of questions and answers. Cuando recibas la fotocopia, podés hacer esto mismo que hizo Gaby, ir marcando con distintos colores las preguntas y las respuestas que tienen palabras parecidas o iguales. Bien, ahora les vamos a explicar la tarea de la clase de hoy porque está muy relacionada a esto que acabamos de ver. Look. Today's homework is a handout called Personal Information Homework. Look. Empieza con una explicación y dice If you want to make new friends You have to introduce yourself. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal cual. Si queremos hacer amigos nuevos, conocer gente nueva, primero nos presentamos, les contamos algo sobre nosotros. It means you and your new friend have to ask and give your personal information to each other. Claro, nos vamos a contar un poco de información personal. Complete the questions and answer them with your personal information. Imagínate entonces que todas las preguntas las armamos los profes y vos vas a poner tus respuestas personales en las respuestas a las preguntas. My name is, my surname is, I'm years old. Exactamente. Van a tener que completar lo que falte en la pregunta y si tienen dudas pueden consultar el handout de Gemma que hicimos recién, pero la respuesta esta vez no es en Gemma, es de ustedes. Y recuerden que esta tarea también va a llevar nota. Cuando nos volvamos a encontrar, les vamos a dar la fotocopia y la clase siguiente nos la van a tener que entregar. Así que háganla prestando mucha, mucha atención. Bueno, ahora estamos haciendo una actividad de escucha. Así que, primero, mirad esta foto. ¿Te recuerdas su nombre? ¿Nomín? ¡Germano! No, no es el Gemma. No. Su nombre es Ben. Ben, sí. ¿Y dónde es él de, Beto? ¿Te recuerdas? He's from... Is he English? Yes, he's English. No, he's not English. Oh, no, he's not English. But now he's in England. Yes, he lives in England, but he's American. Yes, he's from the USA. Right, yes. And look, where is Ben? Is he at school? No. No, he's not at school. He's at home. He's in his bedroom. Ah, yes, that's his bedroom. And I think he likes football. Yes. Look at the football shirt. And the poster. And the trainers. You're right, yes. Can you see any other objects? Take a look at that cap. Yes, it's very cool. It's a baseball cap. You're right, it's a baseball cap. What about this? What's this? Yes, it's a skateboard. Very good. And this? Hmm, I don't know. What's that? Is it a phone? No, it's not a phone. It's bigger. Es mucho más grande que un teléfono. Oh, it's a camera. Yes? I think so. Okay. And what is he wearing? Look at this. Hmm, I think it's a watch, isn't it? Yes, it's a watch, you're right. Wow, he's got lots of things. Yes. So, now we're going to listen about Ben. Vamos a hacer entonces una actividad de escuchar. Te vamos a mostrar qué es lo que tienes que resolver. El handout se llama About Ben. Y vamos a trabajar con un audio también. Look at the handout. Listen to Ben and take notes. Then write complete answers. Tiene dos partes este ejercicio. Vamos a resolver solamente la primera. Cuando pasemos el audio hay que tomar nota de la información que nos está pidiendo acá. Lo que te proponemos ahora es que busques algo para escribir y en un cuadernito o en una hoja vayas anotando palabras que tengan que ver con la información importante para resolver cada item. Si escuchás como se llama en, con full name, nombre y apellido, lo escribís en el primer reglón. Y así vas tomando nota de toda la información importante. Vamos a ver lo que nos dice. Como dijo Vero, full name. Name and surname. Y si dice algo que no están seguros como se escribe, no pasa nada, pero escriben como les sale. Después, home, ¿con qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice home? Home, house. Ah, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Ah, perfecto. Favorite football team. Mmm, me parece que con la pista de la remera que se veía hay ahí algo. Los que hacen futboleros quizás ya saben. Ah, ya saben. And favorite things. Fíjense que hay para anotar tres cosas. Wow. Recuerden que no hay que anotar oraciones enteras. Solamente la información que nos está pidiendo. Y, si la primera vez nos llegan a completar todo, no pasa nada porque vamos a pasar el audio dos veces. Ok? Are you ready? Ok. Let's listen. Start a unit B. Exercise 1. Listen and read. True or false. Hi. My name's Ben Grant. My family are from New York City in the USA. But our new home is in England. Liverpool is my favorite football team. Their matches are great. My football shirt is English, but my Mets baseball cap is American. My favorite things are my CD player, my Star Wars watch, and my mobile phone. It's a camera too. Wow. Contó un montón de cosas. Acuérdense que a veces el desafío es tratar de darnos cuenta en qué parte del audio dice la información que nosotros necesitamos buscar para completar el ejercicio. Vamos a pasarlo una vez más, a ver si llegan a escuchar lo que les faltó. Start a unit B. Exercise 1. Listen and read. True or false. Hi. My name's Ben Grant. My family are from New York City in the USA. But our new home is in England. Liverpool is my favorite football team. Their matches are great. My football shirt is English, but my Mets baseball cap is American. My favorite things are my CD player, my Star Wars watch, and my mobile phone. It's a camera too. Ok, ready? Si no llegaron a escuchar todo, no se preocupen porque ahora lo vamos a ver todos juntos. So, first, full name. We know that his name is Ben, but what about his surname? Vos te lo acordás, pero del audio? Y yo lo escuché, pero no sé todo bien cómo se escribe. Ben Grant. Yes, I can help you with the spelling. Ok. G-R-A-N-T. Ben Grant. Good. Then, home. Is his home in the USA? No. No. No, because now he lives in England. Acuérdense que Ben es de Estados Unidos, pero se mudó a Inglaterra, así que ahora vive en England. And what about his favorite football team, Gaby? I know that his favorite football team is Liverpool. Now, favorite things. He has three. Yes. One is his baseball cup, right? Okay. What else? Nos pueden ir contando en el chat qué cosas se escucharon. Baseball camp. A watch. Yes. Something about a watch. Da un poquitito más de información sobre su reloj. ¿Alguien se va a escuchar? Tiene que ver con una peli re famosa. Qué de moda, sí. Yes. Star Wars. It's a Star Wars watch. Igual, si anotaron solo watch, está perfecto. Y, por último... ¿Qué quedaba? ¿Vos te acordás, Miró? No, tenía. Camp. Watch. And his mobile phone. Ah, the mobile phone. Yeah. It's a camera too. It's a camera too. It's a camera too. Okay. Now, with this information, we are going to answer the questions. Vamos a usar las notas que tomamos con el audio para responder las preguntas sobre Ben. Pero mira, hay algo más marcado en cada pregunta. Sí. Fíjense, la palabrita que tenemos marcada es... His. His name. His new home. His favorite football team. His. Estoy hablando de algo que es de quién? De él. ¿De él? Claro. Ok. Por eso ya no decimos what's your name. Como hablamos de él, decimos what's his name. Ok. Vamos a resaltar esta palabrita. Y si decimos what's his name, no puedo responder my name. No. His name. Claro. En la respuesta también voy a poner his name is... Y ahora puedo consultar arriba. Claro. Donde tome notas, vamos a copiar. His name is Ben Rand. Wow. Y mira, hay un montón de información que sacaste de la pregunta también. His name. Claro. Ya lo tenías. La pregunta siempre me va a ayudar a construir la respuesta. So. Number two. Where is his new home? Hago lo mismo. Claro. His new home is in England. Yes. Very good. Then. What's his favorite football team? Bueno. Puedo poner his favorite football team is... Is... Y volvemos a ver lo que notamos. Liverpool. Liverpool. Ok. A veces hay una forma más cortita también de responder esta pregunta. Si yo no quiero responder his favorite football team para no repetir la respuesta, podría poner también directamente it is Liverpool. De las dos formas es correcta. ¿Y por qué pones el it? Porque este it se refiere al football team de él. Como no lo quiero repetir, así como uso he si quiero hablar sobre él o his para cosas que son de él, para hablar del football team que no es una persona, vamos a usar it. Ok. Y vamos a la última. What are his favorite things? Primero, ¿hablaba de una cosa o de varias? No, de varias. These are things... Y dice are... Perfecto. Entonces en la respuesta también tenemos que hablar de varias. Ayudándonos con la pregunta. His favorite... Things... Are... His baseball cap... Porque es de él. Yes. His star wars watch... También es de él. And, para poner la última Claro His mobile phone Wow, cuántas cosas que tiene Ben Un montón Great Any questions? Si tienen dudas, acuérdense que pueden escribir cualquier pregunta que tengan en el chat Y nosotras nos vamos a quedar un ratito más todavía Hasta que termine la hora Porque tiene que ver con el final de la clase Si tenés algo que preguntarnos, nos preguntas ahí, en el chat Muy bien En esta última partecita vamos a trabajar con el libro Take your Discovery English book and open it at page 7 No, 6, sorry First, page number 6 Tenemos unas oraciones de Ben para ver si nos acordamos True or false? Let's see Ben is from the USA That's true True, yes And his new home is in England Is it true or false? It's true Yes 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 That's right True Then his favorite thing is his football shirt No No, it's not his football shirt So, false And then his baseball cap is from Liverpool But Liverpool But Liverpool is connected to football Yes Isn't it? Yes Yes And Liverpool No, yes Liverpool is his football team No, his baseball cap is not from Liverpool No So, it's false Ok Ok, great Now, let's look at the next page Page number 7 Look, here we have a grammar box We're going to write remember And we're going to highlight it Vamos a resaltar esta parte Ok, ustedes le pueden hacer alrededor del cuadrito No hace falta que lo pinten todo por la piel Y fíjense que es sobre possessive adjectives Ahí os estaba hablando al principio de la clase de los possessive adjectives ¿Te acuerdas, Vero? Sí Nos ayudan a decir de quiénes son las cosas Ok Exacto So, if I am Vero, my name is Vero Claro I am mine Exacto Y si yo digo you are Vero, your name is Vero So, you, your Exacto Así, si nos fijamos, para cada persona tenemos un possessive adjectives distinto Cuando hablábamos recién sobre Ben en la fotocopia, como hablábamos sobre él, he, usábamos Como cuando decíamos, his favorite football team is Liverpool De este tema vamos a hablar más en las próximas clases Así que ahora les vamos a recordar que vamos a tener la tarea de la carpeta Que es el handout de personal information, este que les habíamos mostrado Y en el aula virtual, el online practice sobre el video de la ABC Acuérdense, si tienen dudas, seguimos un ratito más en el chat Goodbye Bye bye, see you Bye 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 bye